Gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros de la Iglesia. En el año 2008 se aprobó la Constitución que está en vigencia y su entorno es que hay que reconocerlo, por primera vez se reconocieron los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza, que eran urgentes y violentarios, pero han pasado 7 años y en 10 años estamos queriendo normal esos derechos de la naturaleza. No quiero pensar que esa demora sería debido a otros intereses, como la explotación del asumir, como la consolidación de las concesiones mineras, como pasar la ley de aguas. No quiero pensar que esa demora sería debido a eso. Pero aparte de ello, quiero unirme al criterio del compañero René Andú. No quiero pensar que este proyecto de código organizado ambiental estaría siendo inconstitucional, porque hay tensas contra las competencias exclusivas de material ambiental que los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser que quienes tengan la competencia exclusivas ambiental, en el artículo 19 de esta propuesta legislativa, estén superitados al control y seguimiento de la agencia de regulación y control del ambiente. Agencia de regulación y control del ambiente, que es una agencia más, que los gobiernos autónomos en estos últimos tiempos, lo entiende todo en el colonial, aquí en este país. Agencia de regulación ambiental, que tiene 33 competencias, y que muchas de ellas, por todo decir, todas, no estén inversas y contempladas en las 51 competencias que tiene la Autoridad Nacional Ambiental. Agencia de regulación ambiental, que tiene la Autoridad Nacional o de la Ejército de Revolución y Control Ambiental. Y que, a는 Tal night, ayuntalmente. Agencia de regulación ambiental, que tiene 36 competencias, y si bien severely bajemnormal. Ahora, en línea de regulación ambiental, hay mármol que tiene 35 competencias que tiene que seguirprechend. A네요, además de regulación ambiental, como instituto transgobales autónomo, que tiene una Agencia- mm. de quién está entendiendo en el que sustituido directamente el señor Presidente de la República y cómo está conformada la agencia de regulación y control de la gente por un representante de la Autoridad Nacional Ambiental y que queramos por el representante de la entidad nacional responsable de la publicación y desarrollo es un plazo y en el que intentan por el Ejecutivo y por un delegado o delegado del Presidente de la República en definitiva estamos recorriendo como naciones de autoridades prácticamente por las mismas competencias uno de los dos está de más y para mí está de más la agencia de revolución y control del ambiente pero como es difícil de acuerdo a la experiencia que hemos recogido en todos estos casos es muy difícil que después de que un desastre que piensa en algunas cosas diferentes se haya expresado de esta manera es muy difícil que desaparezca la agencia de regulación y control del ambiente pues por lo menos por lo menos en esa iglesia veo un espacio que piensa en las prostitucionalmente que piensa en la competencia su vida porque en esa iglesia también no es la integra que se tiene propuesta que se integra como un representante de un gobierno autónomo desatralizado si él no tiene competencia su vida pues puede necesitar la agencia de regulación y control en estos últimos años en donde prácticamente a nivel mundial nos lanzamos las estiluras y sienten que estamos intentando contra la tierra contra nuestro hogar que estamos viviendo como si no fuera nuestro hogar y que nos tratamos de esa manera destruyéndolo pues en estos tiempos en que se vuelve completamente necesario necesarísimo urgente un sistema de normas como la que se está proponiendo pues hay que que ser o no a lo necesitar de que se incorporen también en estos modelos generos a que las instituciones jurídicas o a que las expresiones virtuales de que en muchos años de tres muchísimos de tres no adivinen no solamente con cierta actividad de control de manera muy importante sino financiando inclusive este tipo de actividades que refiero a las instituciones de este tipo privado que tienen mucha más experiencia que el sector público en este manejo de control ambiental sin embargo debe ser la llavemente de una parte de este código medio se me sobra de vuelta cuando creo que debería ser una parte importante para el tiempo con las experiencias y con sus recursos para que esta cultura mientras sea efectiva solamente hay que recordar la educación de actividades que vivan mundial creo que más de 40 años hay en Ecuador hay la educación de actividades y la cultura también que está cumpliendo 15 años de estar en Ecuador hay condiciones como todos como el tizana como el raro ciencia pasó yo que ha contribuido durante todos estos años a manejar de control ambiental no solamente ha sido un mes sino que ya viene haciendo y ahora y ahora que está en el análisis en la isamblea de la isamblea el proyecto de alianzas públicas y privadas que unos dicen que por fin se notifican otros que el resultado de la desesperación pues sabemos los dos a esa idea incluyemos también en este código que controla el dental o código realmente con el tal toda esa experiencia de estas fundaciones que sean públicas y también de los elementos que de alguna manera vendan acto laboral para que este código ordinario y pacífico que viene a todos que nos gusten no resulte en los últimos años que no pasan lo que es nunca y resulte es que todos queremos mantener y respetar los derechos de la naturaleza porque solo de ese problema podemos asegurar que vamos a tener un nuevo bien para nosotros y para nosotros que nos quede vida y para nosotros que promueve nuestra vida que son nuestros hijos y los derechos y más muchas gracias por el tiempo gracias a ustedes